o la creación salud a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te ayudaré a cómo reparar cuando en la aplicación disney plus nos aparece una pantalla en negro ok esto es o estas soluciones que te voy a dar es para los smart tv o para tu televisor bueno les traigo cuatro posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera solución es que bueno hagamos lo siguiente le demos al control o sea hacia atrás cuando estemos dentro de la aplicación le demos hacia atrás y salgamos de ella verdad entonces le damos salir y luego éste esperamos dos minutos o un minuto y volvemos a entrar y observamos para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera yo les recomiendo apagar el televisor y lo vamos a apagar vamos a proceder a apagarlo luego de apagarlo vamos a desenchufar de la red de energía ok lo vamos a desenchufar y este lo vamos a dejar así por cinco minutos luego de desenchufar el televisor verdad de quitarle la energía procedemos a enchufar nuevamente la energía verdad y luego este volvemos a encender el televisor esta solución le va a servir a la mayoría de las personas vuelvo y repito que es lo que tienen que hacer vamos a apagar el televisor lo desenchufamos por cinco minutos de su fuente de energía luego este tramo que pasen cinco minutos y lo volvemos a enchufar y de allí lo volvemos a encender si no te funciona de esa manera yo les recomiendo reiniciar su módem ok vamos al módem el cual les está dando el internet verdad y luego éste lo apagamos por cinco minutos lo volvemos a encender porque muchas veces puede ser algún tipo de error en el ip verdad entonces muchas veces se solucionan de esta manera si no te funciona de esa tercera manera yo les doy una cuarta posible solución y es que así por ejemplo estamos utilizando el televisor o el smart tv como ustedes quieren llamarlo por medio del internet el wifi pues éste le coloquemos el cable de internet ok porque a veces muchas veces puede ser algún problema de ip que nos esté dando nuestro operador entonces al realizar eso que les estoy diciendo colocando el cable de ethernet enchufando o colocando el cable de internet por la parte de atrás del televisor pues éste estaríamos solucionando en la pantalla negra que nos aparece en disney plus bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió apóyame con un me gusta así no te sirve este vídeo ya que lo he hecho con todo el cariño para todos ustedes y seguir haciendo vídeos así como esto gracias por el apoyo a todos mis suscriptores así que me despido ustedes hasta luego